Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo El fraccionamiento Silos de Tlajomulco de Zúñiga Enclavado sobre la carretera Chapala Unos 10 kilómetros después del aeropuerto Miguel Hidalgo Se pobló hace menos de 15 años Y ahora está en franca regresión demográfica Si en plenitud a un promedio de 5 habitantes por vivienda Pudo alojar unas 15.300 personas Una década después se registraban apenas 11.150 moradores Lo que indica una pérdida de más de 4.000 habitantes Hay diversas razones para dejar una casa Que incluso representa el acceso a la propiedad Una de las más potentes es el aislamiento La dificultad para trasladarse desde su sitio de residencia Hacia el área de trabajo Es uno de los factores más fuertes para tomar la decisión del abandono 26 kilómetros separan este asentamiento del centro de Guadalajara Pero más decisivo Está mal comunicado Y peor aún El traslado para salir del fraccionamiento a la carretera Para tomar transporte público Es altamente inseguro Pero se trata solamente de uno de muchos problemas Si bien es evidente que hay una creciente atención De la autoridad municipal de Tlajomulco Lo cierto es que los vecinos siguen inconformes con los avances Esto dice la avecindada María Natividad Mata Larios Pues queremos un centro de salud Queremos que nos haga un camino aquí para los niños a clases Porque cuando llueve hay mucho lodo Y vienen llenos de lodito a las clases Y eso es lo que queremos Es algo y centro de salud Porque se enferma uno Y cuando llega uno allá Pues ya murió uno ¿Verdad? Oye, ¿y cómo están los servicios? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo está la recolección? También, que haga seguridad Que haga, este, que no haya tanto basura Pues para ponerlos a trabajar Hay que trabajar Oye, ¿y agua potable tienen bien? Una hora, muy poca Diario una hora No, no se llena ni el aljive ni nada ¿Cómo ven? O sea que si le pregunto de cada servicio Todos los servicios tienen peros en realidad Todos, todos, aquí todo hay pero ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí? Yo tengo ocho años aquí ¿Por qué se vino a vivir aquí? A cuidar a mis nietos ¿Ya vivían aquí? Ellos sí Y yo vine a cuidar a los nietos Porque los hijos trabajan Ya ve ¿Usted dónde vivía antes? En Atoyá Ah, se vino de Atoyá, Jalisco Aquí, fíjese De dónde vengo desde allá aquí ¿Y no vivía mejor allá que aquí? Ah, sí, mejor allá Más tranquilidad ¿Verdad? Sí, pues ya ¿Y aquí? ¿Cómo es vivir aquí? Platíqueme, ¿cómo es un día normal Aquí para los habitantes? Bueno, aquí donde vivimos nosotros Es tranquilo Dicen que por otras zonas es peor Pero aquí es tranquilo O yo aquí donde vivo en La Manzana 7 Muy tranquilo Entonces estamos cerca de su casa Sí, aquí Aquí en Doeste del Dí A un lado Oiga, y hablaban de que había mucha gente Que llegaba a invadir Que las casas abandonadas ¿Sigue dándose? Sí, han llegado varias Pero ya llegan los dueños Y van para afuera ¿Verdad? No hay otro ¿Y ve suficiente gobierno? O a veces hay gobierno Y a veces no hay A veces hay, a veces no hay ¿Para qué vamos a decir? Sí, andan seguido ¿Verdad? A veces hay, a veces no hay ¿Qué vamos a hacerle aquí? Le digo Que haga, este, servicio De, que haya, este, seguridad Para tanto niño ¿Qué hay verdad? Hay mucho niño y todo Sí, eso es lo que queremos ¿Se han enterrado de que De repente roban niños o...? Sí, sí han robado Han robado aquí, este En días pasados Andaba ahí la patrulla Buscando varios niños Pero pues, quién sabe Para dónde se los llevarían ¿Y cómo anda la problemática De la venta de drogas? Pues eso sabe No sabré decirle yo De eso De eso no, no sé Yo de eso De drogas, ¿verdad? Oye, y está muy cerca De las instalaciones De alta tensión De electricidad ¿No les causa problemas? Pues no Yo digo que no Aquí está muy normal Yo creo que sí Está bien Me decía que quieren Un centro de salud ¿Hay alguna promesa al respecto? Sí, es que ahí está Nomás eso Que es según lo pusieron Pero no hay doctor No hay nada Y este De aquí que se enferma uno De aquí que llega uno allá Al salto ¿Sabe a dónde? Pues ya Falleció uno ¿Hace cuánto tiempo Se construyó ese edificio? Pues quién sabe Yo cuando llegué Ya estaba ¿Nunca ha habido médicos? Nunca Nunca ha habido médicos Nada ha habido ahí Sin agua potable constante Con servicios públicos De limpia y de saneamiento Deficientes Calles destrozadas Espacios públicos vandalizados Una red de torres De alta tensión Que atraviesa El predio Por la mitad Sin que nadie Se haya preocupado Por los posibles efectos Sobre la salud De los moradores 833 viviendas vacías Registradas al comienzo De la administración estatal actual Se han estado restaurando Muchas en los años siguientes Y cientos más Que nunca se terminaron Siempre bajo la mayor amenaza La delincuencia Organizada o espontánea Que pesca con frecuente éxito En este río revuelto En los paramos del oriente Donde la gran ciudad Se acerca a sus linderos Por ahora Este experimento distópico Es sencillamente Una ciudad perdida Es efecto del crecimiento Desordenado Sin duda Desorbitado De una metrópolis Que en 1982 Se estimó Que solo necesitaba 90 kilómetros cuadrados Más De territorio Para consolidarse En 5 millones de habitantes Con una calidad de vida Bastante aceptable Pero creció Al menos 5 tantos más Y la dispersión Ocasionó Un descenso En la densidad De población Y un costo muy elevado Para introducir servicios E infraestructura Que quedó Para la inversión pública La receta perfecta De ganancias privadas Y pérdidas socializadas El catedrático De la Universidad de Guadalajara Y experto En desarrollo urbano Jorge Fernández Acosta No solamente destaca El saldo De tres décadas De ausencia De Estado Y de burlar La planeación De la ciudad Sino que los instrumentos Generados entre 2015 Y 2017 Para contenerlo Y revertirlo No han rendido frutos ¿Tú no pensarías Entonces que En estos cinco años De Podmed Realmente hemos parado La expansión urbana Sigue habiendo Espación urbana Sigue ocurriendo Sigue ocurriendo Simplemente Con un dato pequeño Pero significativo La integración Del décimo municipio ¿No? Al área metropolitana De la ciudad Pues que no tarda En integrar Algunos otros Tal vez ¿No? La ciudad sigue expandiéndose Porque además Es la lógica Del desarrollo Y del crecimiento Es más Ahí le faltaría Visión de futuro A los planeadores De la ciudad Desde el gobierno Para tal vez Sí permitir Que eso ocurra En términos De una región Metropolitana Más allá De un área Metropolitana Pero que sí Se coordine Que sí Se pongan de acuerdo O sea Ya deberíamos Estar pensando En cómo Integramos a Tala A Meca A Esclavacuán del Río Que está brincando La barranca Pero hay una conexión Importante En términos del desarrollo Hacia aquella zona Pues Apotlanejo También tiene una conexión Ya muy directa Con Acatictepatitlán La zona de la barca Acotlán También está Va a llegar un momento Que nos vamos a integrar Con ellos El problema Que no No es un mosaico De usos diversos Como en muchas ciudades Del mundo Por ejemplo Hay un centro urbano Densificado Hay alrededor Un cinturón verde Importante Que le da sustentabilidad Después hay como espacios Para diferentes usos Que están comunicados Por tren O por autopistas O sea Tiene más sentido Y no pierde servicios ambientales Y aquí pareciera Que es Aquí se trata De arrasar Aquí se trata De arrasar Con los recursos Y sacares El máximo provecho Y entonces Esa planificación De largo alcance Que tiene que ver Con esta región Que te comento Tiene que ver también Con proyectos Que ocurren en el mundo De las megaciudades No sé El caso colombiano Hay Cartagena Santa Marta Y toda la costa Caribe De Colombia Este Pues es un buen ejemplo En Francia También ocurre El enlace Logístico Entre ciudades Es una cosa Que aquí no está ocurriendo ¿Sí? Sabemos que El gobierno del estado Por ejemplo Tiene proyectos estratégicos Alrededor del desarrollo De las vías férreas Para conectarse Con el norte del país Pero están ahí Durmiendo el sonido De los justos ¿No? Entonces no hay Una integración De proyectos De macroescala Regional Ya no solamente La región metropolitana En términos De desarrollo urbano local Sino ¿Cómo se integra eso? A No sé A León, Guanajuato O a Saltillo, Monterrey Pasando por Zacatecas O a la construcción Con el Bajío Pues este Que deberíamos estar pensando En cómo le hacemos Para conectar Manzanillo Con la barca Con Veracruz ¿No? Por ejemplo Eso obviamente Tiene que ver Con proyectos nacionales De otro nivel ¿No? Pero eso permitiría Que las ciudades Se consoliden En su desarrollo local Hace muchos años No sé si te recuerdas Hubo un ejercicio Interesantísimo De En el eje De los consejos ciudadanos Para el desarrollo sustentable De Semarnat Que se llamó El Fiderco Sí, claro Sí, fideicomiso Para el desarrollo De la región Centro-Occidente Sí Que fue un ejercicio Muy interesante Pero que se quedó En el limbo ¿Verdad? Que involucraba Actores importantes De los nueve estados Que constituyen En la zona centro-occidente Para precisamente Impulsar y propiciar El desarrollo En todos los ámbitos Sí Ambiental Económico Social Y urbanístico ¿Verdad? Proyectos estratégicos Integrales Alrededor de Chapala Intercambio de Sistemas de cultivo O de cultivos En la zona Bajío Cosas de ese tipo Que obviamente Tienen que ver Luego Inciden en el desarrollo Y crecimiento De las ciudades Que las hacen atractivas O no ¿Verdad? Entonces Guadalajara Sigue siendo una ciudad Atractiva La gente sigue llegando A la ciudad Porque hay muchos Comodities en la ciudad Muchas amenidades Pero Como que Los desarrollos No ven eso Y si aprovechan El influjo De las personas Les sacan su dinero Pero los tienen Abandonados A la buena de Dios En cuanto a Infraestructura y servicios Lo que interesa Es acomodar créditos Y acomodar El dinero Y recibirlo Recaparlo La calidad La calidad de vida No juega La calidad ambiental No juega La calidad humana De la ciudad Tampoco juega Y ya lo hemos comentado La densificación Va en contra Por lo menos Como se está desarrollando Ahora Va en contra De Del crecimiento De las zonas De convivencia Civilizada De las personas Incrementas El área construida Y reduces Proporcionalmente Las áreas verdes El espacio público Y acuérdate Que eso Es uno de los factores Importantes Del que una ciudad Tenga oportunidades Y genere Opciones de desarrollo Identidad Conectividad Y crear espacios O estenarios públicos Memorables Que la ciudad Convierta En una experiencia Memorable En todos los ámbitos Vivir en la periferia Es asunto complicado En cualquier ciudad Latinoamericana Esta región Del mundo Tiene los índices De violencia Más elevados Del planeta Incluso por encima Del continente africano Lleno de estados Colapsados Y a punto De la inviabilidad La cotidianidad Es No obstante El único refugio Para el optimismo De decenas De miles De habitantes Que se aferran A sus sueños personales En torno A la casa propia Este segmento Es una conversación Con el director Del observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos Augusto Chacón Benavides Que arroja luces Interesantes Sobre una experiencia Que pese a ser Altamente fallida También contiene Semillas de posibilidades De integración Y de rescate Estamos aquí Con Augusto Chacón Benavides Quien dirige El observatorio Ciudadano Jalisco Como Vamos Y bueno Este observatorio Se distingue Porque hace Pues a fin de cuentas Encuestas de percepción Sobre como siente La gente Los servicios públicos Su calidad de vida Y en este contexto De la expansión urbana Nos interesa mucho Preguntarle a Augusto Que ejercicios Se han hecho Para tratar De entender Que siente Como vive La gente Que vive Que habita Que está En la periferia De la ciudad Y que de algún modo Pues se ha quedado Marginada En muchísimos servicios Porque quedó Fuera de la planeación Augusto Que tal Gracias por estar Con nosotros En Canal 44 En Territorio Reportaje Platícanos un poquito Que es lo que ustedes Han podido medir Han podido percibir De la gente Que tal Agustín Gracias por la invitación Y que tal A todas A todos Bueno Nosotros medimos Principalmente La calidad de vida Los distintos Elementos De la vida De las personas Evaluadas Por ellas mismas Que conforman Lo que en general Llamamos La calidad de vida Uno muy importante Yo diría Uno que se mezcla Con otro Es por supuesto La movilidad La movilidad Que tiene que ver Con la disposición De tiempo libre Que todos los estudios En el mundo Coinciden en que Disponer De suficiente tiempo libre Es una parte fundamental De la calidad de vida Y esto a su vez Se traduce En un tejido social Más sano En un ambiente familiar Virtuoso Para lo que la sociedad Necesita Y también le preguntamos A las personas Sobre la vivienda Sobre cómo se sienten Respecto a su vivienda A despecho De dónde vivan Qué tan satisfechos Están con su vivienda Con su colonia Qué tanta confianza Tienen en los vecinos En Guadalajara Lo que nosotros Hemos detectado Que la gente Utiliza En promedio Una hora Para ir De un lado a otro De sus quehaceres Cotidianos Pero hay un porcentaje Cercano a 10% Que le toma 3 Que le toma 3 horas Y hay otros La Jomulco Que es hora y media Es decir Sabemos que los promedios Siempre matan Esas aristas más altas De la gente Que se la pasa peor Pero a final de cuentas La movilidad juega un papel Un papel muy importante Y aquí nos está Desarrollando En función de lo que dijiste Al introducir esta entrevista La planeación La pregunta es ¿Para quién se ha planeado? Porque claro que se ha planeado Pero se ha planeado Para beneficio De quienes desarrollan Centros Centros residenciales De cualquier estrato Socio-económico A despecho del transporte A despecho de los servicios públicos Agua alumbrado Basura Todo eso No se considera Y no se consideró Hace algunos años Podemos poner como ejemplo El desarrollo del Valle de Tezistán Porque lo que hizo Infonavit fue Prestar dinero A los desarrolladores Para construir vivienda En donde fuera Sin ningún otro requisito Así se fueron a conseguir Los terrenos Más baratos Para la vivienda Y no les importó Nada más Bien sabemos Que las alcaldías Van atrás De los desarrollos Inmobiliarios Poniendo al día Los servicios públicos Porque no se hace Adecuadamente Ahora La satisfacción Por la vivienda En Guadalajara Insisto A despecho Del estrato socio-económico Es alta No es Una insatisfacción Porque yo vivo En tal O cual barrio Hay poca identidad En los barrios Periurbanos Respecto a la zona Que los contiene Hay mucho más Identidad Con el barrio Es decir Con la comunidad En los barrios Tradicionales En los barrios Populares Que están dentro De lo que todavía Podríamos reconocer Como el periférico Pero la gente Vive Satisfecha En términos Generales Con la vivienda Que tiene Porque sigue siendo Un valor Tener una casa Sabemos que Ese valor Ha llevado Algunos estropicios A la ciudad Porque al final De cuentas Cuando lo cumplen Cuando pueden Tener acceso A poseer una casa Como lo vemos En Tlajumulco La abandonan Porque al final De cuentas Notan Que lo importante Pasa también Por la movilidad Por la cercanía De las escuelas Por la cercanía De los trabajos En Guadalajara Eso ya no está sucediendo Si Pareciera entonces Que el tapatío Hablando del habitante Del área metropolitana Tiene un valor Muy alto De la noción De la propiedad Porque Si tú tienes tu casa No importa Que vivas A veces En el punto Más recóndito Pero es mi casa Dice el tapatío Si Ese es un valor Insisto Que ante el abandono De viviendas Que hemos visto Por todas partes Quizá es un valor Que esté cambiando Y eso puede ser Una buena noticia Porque Lo primero Que puede inhibir La mala planeación O la planeación Determinada Por los desarrolladores Es que la gente No consuma No consuma Esas viviendas Y al menos En Tlajumulco Está sucediendo Y no como quisiéramos Si recorremos La carretera A Chapala Podremos ver En cerros Que antes considerábamos Remotos de la ciudad Entre Guanacatlán Y El Salto Ya llenos de casas Y la pregunta es ¿Cómo sale La gente de ahí? ¿Cuánto le toma Ir a trabajar? Seguramente Trabajan O en Zapopan O en Guadalajara Que Guadalajara Sigue siendo El primer destino Para trabajar De las personas Eso también Lo evaluamos Nosotros Ese es un problema Muy grande Y aquello Que se planteó Hace un tiempo Por el Instituto De Planación De distintos Centros urbanos Para que la gente No se tuviera que desplazar No se sigue cumpliendo Porque el mercado laboral Funciona de otra manera Digamos No sé Si tengo cifras En la memoria ¿Qué tan importante Es el municipio De Guadalajara Como atractor De mano de obra laboral? Mira Nosotros le preguntamos A las personas ¿Dónde trabaja? Y una buena parte La mayoría Diría yo Dice en mi municipio Pero el segundo municipio En el que trabajan Todos los demás Del área metropolitana Es Guadalajara Es decir Es un porcentaje Muy alto El que solo va A Guadalajara A consumir Algunos de los servicios De Guadalajara Pero no vive ahí Y ahí sucede Un fenómeno interesante Porque cuando le preguntamos A las personas ¿Qué tan segura Considera la ciudad? La gente Un alto porcentaje La considera insegura Digamos Seis de cada diez Pero cuando le preguntas Por su colonia Se siente más segura En su colonia La colonia Le produce una certeza De seguridad A pesar de que muchos Simplemente llegan a dormir Ese espacio En el que dominamos Y eso es muy relevante Para la calidad de vida Nos produce Mucho más seguridad Y también satisfacción Es decir Nos satisface aquello Que controlamos No controlamos El transporte público No controlamos La calidad de los servicios Que prestan los gobiernos Y eso nos produce Mucho menos satisfacción Hay una confianza Interesante Respecto a los vecinos Pero todavía No es la que desearíamos Para un tejido social Mucho más sólido Precisamente Porque es muy heterogéneo Porque es muy reciente Para que haya un tejido social Se requiere una convivencia De mucho tiempo Una convivencia De mucho tiempo Y también Yo diría algo Que hemos descuidado En la planeación El espacio público Si estamos privilegiando Casas que van De los 40 A los 60 metros cuadrados En general Lo que debería suplir Esa falta De metros De espacio En la vivienda Debería ser El espacio público Los parques Incluso las banquetas Y eso también Se está cumpliendo Entonces tendemos A ensimismarnos O ir a hacer Nuestra vida Familiar Lejos De la casa En la que habitamos Y así Los vecinos Es muy común ver Que los hijos Vuelven a casas De sus padres A hacer la vida Que deberían estar haciendo En sus respectivas colonias Ahora Entonces Por lo que entiendo El factor decisivo Para que la gente Estaba abandonando vivienda En la periferia No es la inseguridad Es el tema De la movilidad Básicamente Es la movilidad Es la inseguridad Porque parte de los servicios Que no se proveen Cuando la transmisión Es deficiente Es la inseguridad Y es el asiento De las personas Que lucran Con las personas Que dejan su casa O que Toman trayectos Muy largos Para tomar el camión Hasta de dos kilómetros Para ir al servicio De transporte Más claro Más cercano Por supuesto La movilidad Juega un factor Importante En la seguridad Pensemos en una jovencita Que tiene que ir A la secundaria Que para llegar a tiempo Tiene que salir de su casa A las seis de la mañana Normalmente está oscuro Me parece que ese es El caldo de cultivo ideal Para quien quiere delinquir Lo haga De ahí que las universidades La de Guadalajara Particularmente Tenga Este Este programa De senderos seguros Es decir Entre la casa Y el transporte público Hay un espacio Que no le pertenece a nadie Y que hay que poner Una mirada Particularmente En las horas De transporte De la gente ¿Hasta qué punto Este tipo de herramientas Que ustedes ponen Porque ustedes las ponen Disponibles Para que los tomadores De decisiones Vean cómo la gente Percibe lo que están haciendo ¿Hasta qué punto Considerando Que las tendencias Como que las tendencias Macro son Como un elefante Que no es tan fácil De modificar su trayectoria ¿Hasta qué punto Hay más elementales? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hablando de la atribución Que tienen los presidentes Municipales Que es la prevención El fortalecimiento Del tejido social Que sería central Para volver seguros Los lugares Y recordemos Que las alcaldías Y eso es un paso Que todavía hay que dar Se dieron la potestad Sobre el transporte público Por pensar En algo En algo Metropolitano Que no se ha cumplido No se han cumplido Las dos cosas Ni es Ni el transporte público Aunque hemos avanzado Está todavía En términos metropolitanos Ni es público Es un transporte privado Que tiene una concesión Pública Pero que a final de cuentas Sigue estando por delante El negocio Y de manera legítima Porque eso es lo que Le ofrecemos a los concesionarios Sí, porque a final de cuentas La gente no tiene la certeza A determinada hora del día En la noche sobre todo Voy a llegar a mi colonia Porque resulta Que no es negocio Para el que opera la línea Que los camiones pasen Después de las 10 de la noche Y eso es una queja Muy recurrente De mucha gente Y hablando de la zona Que cubre el transporte público Porque también La propia secretaría Reconoce Una mancha De más de 20% Posiblemente De la ciudad Que no está cubierta Por este sistema De concesiones Sí, es muy amplia Las personas Que no tienen acceso En primera instancia De ahí que hayan surgido Los mototaxis O transportes informales Que te acercan A donde está El transporte público La mayoría La mayoría Espera un poco menos De 15 minutos El camión Eso es lo que nos dicen Pero hay un matiz Imaginemos Tú y yo Agustín Podemos pararnos 15 minutos En una esquina Y no vamos a ver Si viene o no Viene el camión Pensemos una mujer Esos mismos 15 minutos Ellas lo sienten Como una hora O como dos Están en riesgo Permanente Porque ni siquiera En los paraderos De camiones Se pueden sentir seguras Mucho por hacer Con el transporte público Y sobre todo Concebirlo así Público Como un servicio Obligatorio Para la productividad Para el tejido social Para la seguridad Y todo esto Traducido en algo De lo que tenemos Carencia Confianza en las autoridades En 2018 Un grupo de expertos Coordinados por el urbanista Bern Fannenstein Realizó encuestas En los asentamientos De Tlajomulco Que padecían Un patrón similar A Silos Los resultados Muchas personas No tienen acceso A salud básica 56% De las personas Consultadas Dicen Que se sienten Inseguros Hay una percepción Fuerte Y todo esto Nos da un diagnóstico A partir de allí Necesitamos una estrategia Multiescala Verlo con una visión Municipal Metropolitana Estatal Federal Además necesitamos Tener una visión Urbanística Una adaptación De la legislación Urbana Para construir Mejores comunidades Y mejores ciudades Si queremos construir Ciudades más seguras Debemos construir Primero comunidad Y la idea es que Tlajomulco Cree procesos Innovadores Para la participación Ciudadana Necesitamos un cambio De paradigma Necesitamos de planeación Repensar el desarrollo Urbano a largo plazo Y lo más importante Darles soluciones A la gente Porque la cantidad De viviendas abandonadas Nos da riesgos sociales Una casa abandonada Implica una ciudad perdida Una ciudad distante De los lugares de trabajo E implica una generación Perdida Por carecer de acceso A educación Y salud Necesitamos poner Necesitamos poner El factor social En la toma de decisiones Decía Bernstein Las 5.000 viviendas Que construyó Grupo Arcor En Silos En su momento Fueron parte De un desarrollo Que obtuvo Incluso premios De diseño internacional Pero lo que motivó A miles de tapatíos A llegar a vivir ahí Fue el precio Una residencia De Chapalita Da para pagar fácilmente 20 casas de silos Una de Valle Real Alcanza para 100 El visitante No se explicaría Por qué la carretera Que da acceso A su realista Conjunto habitacional Está acercada Por casas marrones Sin ventanas Ni puertas Pintarrajeadas Y abandonadas Con letreros De no se vende Y números telefónicos Por si de todos modos Se quiere insistir Luego le informan Que son saldos De un largo E inconcluso Pleito judicial Una primera línea De esas casas Están hoy En rehabilitación Recuperadas del vandalismo Es parte del ambicioso Programa De reocupación De viviendas Al centro de la colonia Se encuentran departamentos Que parecen cajoneras gigantes Dan la ilusión De escaleras O de cajones de bolero Apilados Quizás todo ha empezado Con la falsa ilusión El nombre fallido De un valle En el que se alojan Este y decenas De asentamientos Distópicos más El valle de la misericordia ¿Por qué no decir Solamente Toluquilla Que al menos no promete? No están los servicios Como deben de ser La agua La luz El agua No es Del Ciapa No sé ni cómo sea Creo que la echan de un pozo La basura También no pasa Le batallamos mucho Para que pase la basura Y pues Hay un buen De basura La hierba La dejan crecer Nada más Vienen cuando Van a hacer las votaciones Y luego ya no vienen ¿Y cómo es el tema De la seguridad Para ustedes? Pues no está tan mal Aquí Nada más Porque el fraccionamiento Está todo abandonado Pero pues si le pusieran Un poquito de Un poquito de Amor Ahora sí Como dicen Pues ya Porque no está mal La seguridad Nada más que Pues como está muy feo Y abandonado Pues por eso Entiendo que en las zonas Abandonadas Llega de repente Gente de fuera Y las ocupa Sí Hay mucho paracaidista Aquí ¿Ellos les generan Inseguridad A los paracaidistas? Pues no Pero son muy sucios O sea La pobreza No está peleada Con la limpieza Por eso ¿Y qué tal La escuela Los atiende bien A los niños? Sí Sí está bien Nada más que pues Sí estaría mejor Si estuviera bardeada O algo más de Más que nada Por los niños Pues de que no se vayan a salir Con el alambrado No está muy bien Protegida la escuela ¿Tú cuánto tiempo Tienes viviendo aquí? Como Mi mamá ya tiene Como 13 años Con su casa Ya tenemos Un buen de tiempo Pero sí Aquí nada más Se viene Y se arregla Cuando van a hacer Las votaciones Y otra vez Ya vuelven a dejar igual Todo el tiempo Que tienes aquí viviendo Ha sido igual de malo A veces se pone bien Dices que Primero que estaba La constructora Estaba bien Porque pues Estaban todas las casas Este Pues limpias La jardinería Se mantenía Y ya nada más Este No sé qué pasó Con la constructora Se fue Y quedó como Olvidado el fraccionamiento ¿Tu mamá compró aquí? Sí Pero creo que Ya ahorita No están dejando comprar No sé qué Qué problema haya Con el fraccionamiento Pero pues Si se pudiera Arreglar Y pudieran sacar A las personas Que están de paracaidistas A lo mejor Otro tema afuera Y pues Que le pusieran Un poquito más De atención En lo que viene En lo que viene siendo Este Pues Todas las áreas verdes Y la basura Que dejan aquí ¿Tú nomás eres Amma de casa O trabajas también? No Amma de casa Supongo que El El papá Tiene que ir a trabajar Lejos de aquí No No vivo con su papá Pero por ejemplo De la familia De ustedes Este ¿Cómo se mantienen? Es aquí pero Tienen que salir Algunos a trabajar Para que se puedan mantener Pues si Mi mamá trabaja Este Pero pues Aquí yo creo que Todos tienen que tener Un sustento en su casa Para Para salir adelante Yo en mi local Este Vendo ropa Y ¿Aquí entonces Tienes tu negocio? Si Ajá Vendo ropa Y pongo pestañas Y así ¿Dónde vivían antes Ustedes? Antes de venirse para acá Para Lomas del Camichín Allá Para la central ¿Y por qué se vinieron Para acá? Porque compró mi mamá Pero porque cuando compramos No estaba feo Ya después con el tiempo Se fue deteriorando Mucho el fraccionamiento ¿Y nomás el Camichín También se puso feo Con el tiempo? Pues La verdad No sé decirte O sea En cuestión de cosas Está todo muy céntrico Y todo En cuestión de seguridad Pues yo creo que Donde quiera ya está feo Entonces más bien Allá rentaban Y acá ya pudieron Comprar su casa Ajá Por eso se vinieron para acá Sí Más que nada Porque ya es casa propia Pues de mi mamá Para Benjamín Díaz El abandono es desolador Pero las personas Son asombrosas A todos se acostumbran Bueno Más que nada Transporte Agua De plano El fraccionamiento Está abandonado En completo abandono Tanto autoridad Tanto autoridad del gobierno Como también El que estaba antes En la constructora Pues se deslindó Y pues nos dejó Aquí en el abandono Están Muy lejos De todo ¿No? Sí Pero pues ya Uno se acostumbre Ya por el tiempo De aquí Que uno vive Pues ya se acostumbre Pero sí Estamos en el abandono ¿Qué es lo que más Le preocupa a usted Como padre de familia Para los hijos Para la armonía De la familia ¿Qué cosas tendrían Que atenderse más pronto? Pues sobre todo Seguridad Seguridad es lo que hace falta Porque aquí en las noches Este La maleza Las lámparas fundidas Entonces es un Foco de inseguridad Para aquí Para el fraccionamiento El agua Sobre todo La calidad de agua Que a veces llega A veces no llega También Entonces Es lo más importante Agua y seguridad Aquí en el fraccionamiento Entiendo que hay Muchas casas solas Eso es un elemento Más de sentirse Inseguros ¿No? Sí, claro Los paracaidistas Que llegan O sea No sabemos Qué tipo de personas No todos Pero de todos Hay personas Que llegan Y pues es como Guarida Para los ladrones Ahora Usted en particular ¿Por qué se vino A vivir acá Silos? Bueno Pues el proyecto Antes de la constructora Este Anchor Fue la que Nos dio un proyecto Hasta una maqueta Con el fraccionamiento Bonito Todo Que iba a haber Hospitales Centros comerciales Y todo Y pues uno Se quedó con esa ilusión Y ya cuando A la mera oda Pues ya El señor Cordero Arturo Cordero Pues de plano Se dejó Tirado el proyecto Y pues así Nos dejaron ya A medio Pues ya aquí Ya nos quedamos Dicen que mucha gente Que vino Justamente por la decepción De que no se cumplió El proyecto Se fue Se ha dado mucho Ese proceso De que gente viene Y después se va Porque no le gusta Vivir en estas condiciones Claro Hay muchas personas Que adquirieron Su vivienda Ya a la mera oda Que ven El total abandono Y como está el fraccionamiento Pues sí Las dejan O sea ya Las dejan perder Y ya se quedan ahí Abandonadas Vandalizadas Yo tenía entendido Que el gobierno Tlajumulco Tenía cierta preocupación Por rehabilitar Y sobre todo Por volver a utilizar Las casas abandonadas No sé si esto se nota Si está pasando algo No la verdad El gobierno Del señor Zamora Nos tiene Completamente en el olvido Este sí se había Hablado de que iba a haber Proyecto para aquí Para el fraccionamiento Sí los Pero es siempre O sea Para los votos Vienen y prometen todo Y ya la mera oda No cumplen Para los servicios básicos Me dice que el agua Les preocupa mucho La basura también La basura Este El alumbrado público Lugares de calidad Pues para los jóvenes Como puede ser Unidades deportivas Canchas Es lo que hace falta aquí Para los jóvenes Ahora en particular Aquí tienes Tu actividad productiva O tienes que salir De aquí a trabajar Cómo es Vivir tan alejado Pues del centro de la ciudad Si estás aquí Con tu negocio Por ejemplo Pues ya te mantienes De algún modo Pero el que tiene que salir Pues tiene que salir Un montón de horas En camión por ejemplo Sí claro Como en el caso mío Yo trabajo en el mercado De abastos Y pues es irme A las 5 de la mañana Para llegar a las 7 de la mañana A mi horario laboral ¿Estás en día de descanso O ya regresaste? No, ahorita estoy de descanso Pues estoy de vacaciones Pero sí Normalmente Es estar madrugando 5 de la mañana Para poder tomar el transporte Y llegar a las 7 de la mañana Al mercado de abastos ¿Y el regreso? Igual Otras 2 horas de regreso también ¿De las 5 en adelante? De las 5 en adelante Ando llegando 6 y media 7 aquí a su humilde casa ¿Y transporte público Hasta la colonia tienen? ¿O sigue siendo nomás Con mototaxis? Hay ahorita Un transporte verde Que es el Uno de los de aquí Que tiene poco Este proyecto Ya empezó a llegar A pasar un poco más seguido Pero antes no Si antes estaban Los del salto Y si tenían una deficiencia En cuestión de De Movimiento de camiones Pues de ¿Cómo se llama? De recorridos Muy bien ¿Qué otras cosas Este Se supone que Solo va a ver la autoridad ¿Qué otras cosas Tú les pedirías O les exigirías A final de cuentas Son ciudadanos Que pagan impuestos Y tienen derecho A exigir sus derechos Claro Como le digo Lo que es la calidad Del fraccionamiento Que de verdad Nos toman en cuenta No más cuando quieran votos Pues ahora sí ya Vienen y apoyan ¿Verdad? Sino básicamente Como le digo Lo que es basura Alumbeado público Agua Y sobre todo Que arreglen aquí En una parte de aquí De espaldas Está una fuga De aguas negras También Lo que es también Otro problema Un foco de infección En la parte de aquí De espaldas de la escuela Y sobre la avenida Entiendo que aquí Iba a ser el centro de salud Y nunca se construyó ¿Verdad? Nunca se puso a operar Sí Aquí Era un DIF Este Que iba a hacer el proyecto Ahí para De uso múltiple Pero pues por lo mismo De que se empezó A cuartear O sea Una falta de ¿Cómo se dice? De construcción Pues que Fue una mal obra Y pues ya quedó En el abandono Por lo mismo Que un riesgo Ya Protección Civil Pues decidió Que no se ha habitado Que no se utilizara Ese salón Por ejemplo ¿Qué pasa si alguien Se enferma Un picado a la crana? Tienen que salir Necesariamente de silos No hay quien los atienda aquí No, aquí cerca No, aquí cerca de un centro De salud O así como una cruz verde O algo Nada O sea Hay que salir hasta Gaves En el fraccionamiento De enfrente Pero pues Imagínense Como dicen La madrugada O alguna emergencia Pues no Hasta salir O sea Debo decir que Conseguir un medio De transporte Un carrito comunitario O algo Para poder salir Pero pues En horas de las madrugadas ¿Quién? No hay quien Nos apoya Entonces ¿Sí se sienten abandonados? Sí, sí De plano Es un hecho De que aquí Estamos en el completo Abandono ¿Y ya terminaron? ¿Los que compraron Ya terminaron De pagar sus casas O todavía están pagando Pese a la mala calidad De todo lo que se les ofreció? Pues hay algunos Que todavía siguen pagando O sea Todavía siguen pagando Su casa A pesar Hay mucha gente Que decidió quedarse aquí Pues porque Pues ya es la costumbre Ya algunos tienen sus casitas Ya conocen a la gente Entonces ya te acostumbras Al ritmo de vida De aquí De tu comunidad Y pues tú sigues aquí Pero uno espera Que el gobierno Como dice usted Pues que voltee Y nos apoye Y haya una mejor todavía Calidad de vida Para que así también A más personas de fuera Pues les pueda llamar Y decir Ah mi decilos Ya está mejorado Se puede habitar Hay mejor calidad de vida Pues yo le aseguro Que si hacen así eso Ese proyecto De tener una mejor En el fraccionamiento Va a haber gente Que va a venir A adquirir una casa aquí Pero esto es todo Depende tanto Infonavit Gobierno Y todo eso Todos los niveles ¿Cuántos años Sienes tú viviendo aquí? Tenemos 16 años Son casi de los fundadores De los primeros habitantes De aquí de Silo Sí Como le digo Pues antes En la cuadra Donde vivimos nosotros Pues sí hay varios vecinos Porque hay cuadras Que sí como dice Están en el Casas en el completo Abandono Y pues sí Por eso mucha gente Se va Pero hay algunas Que sí están habitadas Y pues ya conoces A los vecinos Ya te acostumbras Convives con ellos Pues ya te socializas ¿Y dónde vivían ustedes Antes de venir aquí a Silo? Bueno yo en soltero Vivía en Santa Fe Y mi esposa vivía Ahí en el Cerro del Cuatro En Mirabaya Y pero no eran Casas propias Y aquí fue la oportunidad De tener la casa propia Exactamente Exactamente Como le digo Cuando la constructora Ancor Vimos el proyecto Que estaban ofreciendo Pues se nos hizo bonito Y dijimos pues de aquí somos Pues al cabo Ya casas más adelante Para Isla Huacán Y eso Y dijimos pues aquí nos quedamos Pues ya Ahora sí que nos arriesgamos Con eso de venirnos para acá Y pues mira Aquí estamos ¿Los hijos ya nacieron Aquí en Silo? Sí De hecho de mi hijo Tengo un hijo de 12 años Y una niña de 6 Aquí han estado en Silo Jorge Fernández Acosta Destaca lo que otros expertos Han reconocido No se ha detenido El crecimiento de la ciudad Mientras la solución alternativa La densificación Está pervertida Entre intereses económicos Y políticos De corto plazo El PODMED Desde el principio lo dije Tú lo recordarás Es un instrumento Que se quedó corto Que se hizo apresurado Que no se ha revisado Y que obliga ahora A revisarlo ¿Sí? Pero no revisarlo Desde la perspectiva Solo del gobierno Acuérdate que gobernanza Es gobierno Aparate productivo Sociedad ¿Sí? Y aparece como que El gobierno no se pone Del todo de acuerdo Con aparato productivo Es muy laxo Les deja hacer lo que sea En el campo de la vivienda Y el desarrollo Pues de la construcción Aquí en la ciudad Inclusive del desarrollo De la infraestructura En la ciudad ¿No? Hay una concentración De proyectos De proyectos Pues sí De grandes proyectos El macrobús Del periférico Mi macro periférico Es un gran proyecto Me parece que no está También no está llevado Del todo bien Y también No es del todo completo O sea Seguimos Sin terminar el periférico O sea No está considerado Ese plan integral De Unificación De un proyecto Que integre toda la ciudad Seguimos separados Entonces Podmed Requiere la participación De las universidades Para su revisión De urbanistas Y de colegios De profesionistas Y Del aparato productivo De la empresa O de las empresas Que se dedican Al desarrollo inmobiliario En la ciudad Al desarrollo urbano Otro factor Que me parece Incide Tal vez de manera indirecta Es que la ciudad No ha terminado De consolidarse En términos de infraestructura Para el macro De la ciudad ¿Sí? No hay renovación urbana Es decir No hay nuevas calles Grandes avenidas No hay parques ¿No? Parques nuevos ¿No? Parques que crezcan ¿No? Parques verdaderos ¿No? Parques verdaderos ¿No? Porque nos venden El bosque El bosque urbano En camellones Digo La verdad es que No hay una estrategia Digamos verde Para la ciudad En ese sentido ¿No? Digo Verde por color Por poner un color Más bien sustentable ¿No? Aunque también El concepto Ya está muy trillado Entonces Eso es lo que está ocurriendo Es decir Ha habido una Una ineficacia programada Porque me parece Que así como La esencia programada Que en el mercado Ocurre con el internet De las cosas Ahora El desarrollo urbano Parece que hay la intención Perversa De decir Haz que falle Y así controlamos ¿Verdad? Entonces Una ley de Morphy Que provoca Así Perversa Que no permite Que la ciudad Se desarrolle A plenitud ¿Podemos hablar Entonces Que los grandes intereses Inmobiliarios Están definiendo El desarrollo De la ciudad Definitivamente El mercado Es el que manda Y maneja Y controla El desarrollo urbano En la ciudad Es decir Los recursos Se disponen Conforme Esa inteligencia superior Por decirlo De algún modo Dispone Para que la ciudad Crezca y decrezca En los diferentes puntos Favoreciendo siempre A los sectores Económicos Más poderosos ¿Cómo logra Este poder económico Controlar Con tanta eficacia? O sea ¿Cuáles son sus Herramientas Sus formas de operación Que permiten Que controle Este caos? Porque al final de cuentas Son nueve autoridades Municipales Son un montón De regidores Son instantes Instancias judiciales Son el congreso Es el gobierno Del estado Es el gobierno federal Sí Voy a decir una frase Que espero que sea Que suene como coloquial Pero acuérdate Que la corrupción Es el mejor De los fantasmas Es decir La corrupción Siempre es perfecta No hay indicios Nunca de corrupción La corrupción Se lleva a cabo En los sótanos Del poder ¿No? Como refiere Nuestro egregio Gobernador El tema es que Hay una infiltración De intereses De las cúpulas Con los funcionarios Otro punto endeble Es la escasa Participación ciudadana A juicio del urbanista Se trata de una Deliberada omisión Gubernamental Para no perder El manejo clientelar Del proceso De desarrollo urbano Pero Los intereses No lo permiten No les conviene ¿Verdad? Es decir Hay una diferencia Muy importante Entre lo que les conviene Y lo correcto No hacemos lo correcto Exacto ¿Verdad? Entonces claro Que les conviene Hay movimiento Hay recursos Hay dinámica económica Sí, sí la hay Pero En contra de los intereses Y digo Negociar con un municipio Es más fácil Que negociar Con una ciudad Con un gobierno Metropolitano fuerte Fuerte Sí Y ellos prefieren La segmentación Claro Divide y vencerás Entonces aquí Hace falta Una figura Poderosa Que unifique Los esfuerzos Pero que no sea Déspota ¿No? Sí, o sea Que esté marcada Que la ley sea muy clara Que la ley sea muy clara El ejercicio Contundente de la ley Es lo que hace falta La autoridad En México También nos confundimos A veces La autoridad es omisa Y cuando quiere aplicar la ley La vemos como abusiva Porque la ley Casi siempre es omisa Pero entonces Tenemos que generar Una situación de expectativa Que la autoridad Ejerza la ley No se desborde de la ley Porque la ley Se aplique ¿No? Sí, sí Por un lado es eso Y por el otro lado Diría yo Que los ciudadanos Organizados También es importante Que tomáramos conciencia De esta necesidad De exigir De participar ¿Por qué los ciudadanos En Guadalajara Supongo que es un problema De todo México Y de América Latina ¿Por qué no participamos? ¿Por qué no influimos? ¿Por qué no tratamos de...? Porque no recibimos Capacitación política Nos han querido enseñar Que la política Es de los grupos De poder Y se cree Que el ama de casa No tiene derecho A participar En política ¿Verdad? O sea Entonces nos hace falta Educación Y formación De capacidades críticas Ciudadanas ¿Verdad? ¿Eso a quién le toca? Pues a los grupos De los núcleos familiares A las asociaciones civiles Digo Viene siempre el caso Del parlamento Que ahorita está así Como que suavizado Minimizado Porque pues no ha habido Grandes ejercicios De protesta Digo Lo último El último intento Es lo que hizo El grupo Este de resistencia En Guentitán Pero también Ya ves que lo apabullaron Y no ha Ahora sí que no ha muerto Pero está ahí ¿No? Está minimizado Digo porque Por ejemplo Estas zonas Como aquí Providencia Uno pensaría Que los grupos Ciudadanos Tendrían que ser Mucho más activos Porque lo están aplastando Pues Sí Pero no Pues yo creo que Al final de cuentas Grandes nos interesa También conocemos casos Te los he platicado De individuales Tal vez Por falta de esa solidaridad Ciudadana Para reforzar la protesta El reclamo La exigencia ¿Sí? A la autoridad Para que cumpla Su poder Y digamos Se cumpla aquella Aquella máxima De 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 Vaya lo que protestan Los políticos ¿No? Que la sociedad Me lo demande No hay demanda social No hay exigencia social Y cuando se va Por la vía jurídica Pues sí Puede Puede resultar Cosas interesantes Como cuando fueron Los amparos Sí Pero tiene costos Que no hay No tenemos No hay quien Intermedias Que estén Que digan Bueno yo te apoyo Sí Con un bufete de abogados Y vamos sacando esto O incluso Hablabas de colegios De profesionistas Pero me parece Que los profesionistas Hablando de arquitectos De urbanistas De ingenieros De abogados Están más preocupados Por no pelearse Con el gobierno Que les da chamba Que por encabezar Este Y que en muchos países Y eso Sin este tipo de Colegios No se podrían sacar Muchas causas ciudadanas ¿No? Exacto Entonces ahí es donde ocurre También una transformación Profesional Que tiene que ver Hasta con la ética Claro La ética profesional ¿No? Entonces Pues eso nos falta Agustín O sea al final de cuentas Tenemos que crecer Como sociedad Una sociedad que aprenda A exigir A demandar Que aprenda a proponer También Un gobierno Que tiene que cumplir La ley Porque es su Cometido Y una empresa Que integre La sensibilidad social Con las exigencias Y requerimientos De gobierno Para que se vea La ciudad Como beneficiada No los intereses Del particular ¿Verdad? Digo ahorita El gobierno Se encarga De poner el balón Para goles De chilena ¿Verdad? Le pone todas las condiciones Es como que el defensa Le diga Mete el gol Y se le da Al contrario Exacto Entonces digo Haciendo las analogías Del momento ¿No? Entonces Eso nos falta Agustín Me parece que Que falta primero Concebir A la A la gran metrópoli Que ya somos Como una sola unidad De gestión Falta la actualización De los instrumentos Y transformar Esos instrumentos Para que tengan Más incidencia Más poder Que sus decisiones Y sus propuestas Sean vinculantes ¿Verdad? Y que se propicie Con ello La modificación De la norma Y de la ley En los niveles Que correspondan ¿Sí? Y por otro lado Que las instancias De poder En este caso El judicial Con el ejecutivo También Unifiquen miras Para agilizar Los procesos Digo Si hay demandas Y amparos Pero hay otros Mecanismos Que violan Y rompen Esos demandas Y esos amparos Y todos los edificios Siguen Se construyen Y cuando el juez Dice No pues sí Favorable Al demandante Pues ya como le haces Cuando creaste intereses A terceros Este Y lo peor Es que tenemos Autoridades Que no se atreven A demoler un edificio Además Ya tenemos El caso De la torre Q Que quedó allí ¿No? O el caso De las torres chuecas Que por unas bicocas De centavos Le permitieron Al que en paz descanse Tener y desarrollar Sus edificios Felipe Tomé Felipe Tomé Y entonces Pues bueno Nada A cambio Ahora sí De cristalitos Y de cuentas De colores Pues se ha llevado Se ha llevado a cabo El tema Del desarrollo De la ciudad Hace falta Decisiones contundentes De fondo Que a los políticos Les duela Tomar una mala decisión Pero eso Significa que la sociedad Los va a hacer pagar El costo Exacto Quizás el problema En el fondo Sea que no pagan Costos por esto Sí Y se benefician Y sí cobran facturas Exactamente Va por ahí Territorio Reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo